Mi amorcito, recuerdo el día que llegaste a mí con tu vestido blanco y frente al altar y a Dios nos juramos amor eterno. Tus besos son para mí el motor de mi vida. Y espero que nunca me falte en mi vida porque no sabría qué hacer yo sin ti. Tú eres la mujer que conquistó mi alma y jamás la suelto de su mano. Solo hay una persona que es la dueña de mi corazón y de mi cuerpo y eso será tú por siempre, amada esposa, esposa mía. Nuestros hijos son el fiel reflejo del amor que tenemos. Y deseo para ello que encuentren una esposa tan generosa y buena como me pasó a mí. Te amo. Te propongo amarnos y respetarnos toda la vida por siempre, mi esposa amada. Solo hay una persona que es la dueña de mi corazón y de mi cuerpo y esa persona por siempre eres tú. La mujer que siempre soñé tener en mis brazos. La mujer que siempre soñé que sus labios se iban a acercar a los míos. La mujer que soñé que iba a estar en la cama conmigo, durmiendo juntos, anochecer, amanecer. Así, yo todo el tiempo recuerdo ese día que tú llegaste este blanco y me dijiste, sí, lo prometo. Desde ese día también yo lo prometí. Y ese juramento va a ser hasta la muerte, porque tú sabes que yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y no quiero perderte. No quiero que te alejes de mí, porque tú eres la mujer, la madre de mis hijos, la esposa mía. Solo tú eres la dueña de mi corazón y de mi cuerpo, de todo te amo. Por eso te digo, jamás nos vamos a separar, porque nacimos el uno para el otro. Y por eso estoy aquí, diciéndote que te amo, cada día, cada instante, cada minuto. Tú sabes que te amo y te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y espero que tú también me ames como yo te amo y que me entiendas estas palabras humildes que salen de lo más profundo de mi corazón. Y me entiendas que yo también te amo como tú me amas a mí. Gracias por amarme, gracias por darme unos hermosos hijos, gracias por darme todo lo que me das. Te amo, princesa, te amo, esposa mía, te amo, mi reina, te amo todo. Tú eres para mí todo, eres todo para mí. Por eso te digo, tus besos son para mí el motor de mi vida. Espero que nunca me falte en mi vida, porque no sabría qué hacer sin ti. Recuerdo el día que tú llegaste vestida de blanco y así me hiciste el hombre más feliz. Ella es la mujer que conquistó mi alma y jamás la soltó de su mano. Es Sosto, te amo, mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.